Un grupo de manifestantes encapuchados quemó un autobús en la esquina del Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala, en medio de la protesta ciudadana pacífica que se desarrollaba en contra del Gobierno y el Congreso. Un grupo de encapuchados armados con palos y garrotes quemó una unidad del Transurbano, un sistema de autobús rápido, después de tres horas de protesta sin incidentes y en condiciones tranquilas, convocada por el descontento popular por la aprobación de un presupuesto en la opacidad de madrugada hace dos semanas y que esta semana fue archivado por el propio Congreso en una conflictiva sesión. El cuerpo de bomberos voluntarios llegó al lugar para apagar el incendio ante la presencia de un contingente de la Policía Nacional Civil y de unos 7.000 manifestantes que protestaban de forma pacífica. Los bomberos descartaron que se produjeran personas heridas tras el incendio. El autobús incendiado estuvo estacionado al inicio de la manifestación, convocada a las 14 horas local, hasta su quema tres horas y media más tarde por un grupo de encapuchados que fue increpado por la manifestación pacífica a escasos metros de distancia. Después de que los bomberos apagaran el autobús, encapuchados se abalanzaron en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil desarmados y que desde la mañana permanecían resguardando el frontispicio del palacio. El repliegue y la presión de encapuchados continuó por dos manzanas, hasta llegar a la calle que divide el palacio de la Casa Presidencial, en paralelo al parque donde continuaron las protestas pacíficas. Allí los policías se resguardaron en los escudos de los oficiales antidisturbios. La semana pasada, uno de los diputados aliados al oficialismo e integrante del bloque Valor Esteban Barrios atizó contra el pueblo guatemalteco al asegurar que no tenían por qué agachar la cabeza, más que solamente nuestras rodillas inclinarlas ante Dios y delante de cualquier comelón de frijoles estaremos de pie todo el tiempo. Eso provocó una reacción en redes sociales que se trasladó a la plaza con la defensa del frijol y a los que consumen esta dieta, de la mayoría de la población en un país de más de 16,3 millones de habitantes y donde el 60% vive en condiciones de pobreza.